Música Hola mi gente, bienvenido a otra edición más de Solo 4x4FRO aquí en Barcelona por una buena causa ¿A qué nos encontramos con? José Ángel Ollora Córdoba, el presidente del Team Gicheroque y los Dolores de Cabeza Yomal, Yomal aquí presente, dando la milla extra por el niño de Jafet William José Adó, todos unidos por Jafet Mira, este es un evento para qué? Para recaudar el fondo Este es un evento para recaudar el fondo para el paciente de 3 añitos que se llama Jafet, que pronto va a estar por ahí Mira, estamos aquí en una exhibición, motora, que hay de todo hoy De todo tipo de carros, motora, carros de arena, de pistas, troces Bueno, de todo el Jeep, de carros deportivos y qué más Aquí hay de todo, de todo lo que sea vehículo de motor Tenga barbete y licencia, aquí lo tenemos Bueno, seguimos con Solo 4x4FRO aquí desde Barceloneta Quedimos con toda la acción ¡Gracias! 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 Saludos a todos nuestros amigos! ¡Gracias! Auss quests maximum comunidades con tus amigos Y de estashumanidades a todas pequeñas Deseándoles a las familias que operan En este proceso que estan pasando Esta enfermedad terrible que está en todo el mundo Apoyando y deponiendo nuestros créditos de arena Para estos niños en esta ocasión V전에 como quiera ven drogas En tu campesino El compromiso siendo DJ Dijimos que íbamos a estar aquí Estamos heridos, ¿verdad? Pero cumplimos con unos compromisos ayer también Y dijimos que íbamos a estar presentes en este evento, ¿verdad? Para cooperar con este niño Y aquí estamos, un poquito heridos, pero estamos aquí ¿Qué tiene tu máquina como tal? Para la gente que no sepa Pues esto es un motor V8 351 Winson Ford Tú eres Ford, toda la vida Pregamos de todo, pero nos socializamos en el Dino Pero este Ford, ya mi papá siempre, pues, siguiendo la trayectoria que le gusta el Ford Es una combinación Twin Turbo, ahora automática Logramos con un metral en la noche de ayer 3-1 ¡Felicidades por ese número! Tenemos un Gekol ahí de V8 ahora, a ver si pronto trabajamos para entrar a los dos A los dos, a los dos Claro que sí Seguimos con la curiosidad aquí en Barcelona, no se vaya nadie Seguimos con solo 4x4 Winson Ford, mi gente ¡Gracias! 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 afuera de verdad pero este trabajo está bien hecho mi gente oye y me gusta la pintura y está vamos a ver ese motor esto es un motor de respeto para el auto show a la calle vamos a aprenderlo a aprender ese motor a ver cómo suena esa máquina es una máquina de guerra estándar automático también oye está se ve súper nítido el motor está serenito está bien seteado está bien seteado es un motor de chevroel como tal un motor de chevroel como tal y gasta gasolina o no gasta no lo normal lo normal seguimos aquí en versos neta no se vayan y seguimos con solo 4x4 ofro mi gente e y y ¡Suscríbete al canal! 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 Si lo que buscas es perder peso, aumentar masa muscular o simplemente vivir saludable, visítanos en Nutrition World, localizado en Plaza Trujillo Alto, Manatí y Atillo. Tenemos la variedad más grande de suplementos deportivos y naturales a los mejores precios en el mercado. Suplementos para perder peso, productos naturales para la diabetes, colesterol, tiroides, estreñimiento y más. Hacemos envío gratis a Estados Unidos y Puerto Rico, llamando al 787-854-6471. Búscanos en nuestras redes bajo Nutrition World PR. Nutrition World, un mundo de nutrición para ti. OGTEC, tu mejor alternativa en tecnología. Especializas en ventas de equipo para Wi-Fi, hotspots, networking, recepción de señal digital, satelital y cable TV, sistemas de seguridad y mucho más para tu hogar, oficina o negocio. Localizado en la Avenida Andalucía número 502 en Puerto Nuevo. OGTEC, 787-520-6090. 787-520-6090. OGTEC, OGTEC, lo mejor en tecnología. El mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Muffler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería para carro racing, 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para todo tipo de auto. Bebo Muffler Shop, 787-2926. Las Vegas Tire Boutique, venta de gomas nuevas y usadas como nuevas, balanceo y reparación, accesorios para el mantenimiento de tu auto, aceite y filtro, líquidos de frenos, power steering, venta y recarga de baterías, entre otros. Las Vegas Tire Boutique, carretera número 2, kilómetro 36.0 en Vega Baja, al lado de Puerto Rico Garlic. Las Vegas Tire Boutique, tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas, con garantía. Las Vegas Tire Boutique, 787-858-1168. 4x4, con la gente de los gigantes y el club. Pipo, ¿cómo tú estás? Yo estoy muy bien. Siempre diciendo presente a estas causas que ya tú sabes que donde nosotros nos necesiten, ahí estamos. Siempre apoyando a este club, uno de los clubes más grandes de Puerto Rico. Me atrevo a decir que el más grande es Puerto Rico y usted siempre dando presente y su gente cooperando como siempre. Lo veo todo el tiempo en el kiosco, cachete, comiendo y haciendo de todo un poco. Esto es una actividad que hay que cooperar, hay que dar mano a mano al 100%. Y te agradezco que siempre estás mano a mano con nosotros. Y en lo que tú no necesites, puedes contar con los gigantes porque en estas causas, ahí los gigantes siempre dicen presente como lo dices tú. Mira, por aquí, el vicepresidente no está por ahí. Aquí estamos. A ver, número de teléfono para la gente que quiera contratar al club. 787-313-2316. Pito Bola, Quinceañero, lo que sea. Todo eso. Y quiero por estos medios invitar a todos los clubes de Puerto Rico que cuando sea una causa como esta, que apoyen estos eventos porque hoy es él, mañana puede ser tú. Así que apoyen. Oye, hay otra actividad en estos días, ¿verdad?, del Jeep Amarillo, como tal, ¿o no? Sí. ¿Cuánto es eso? Hay una actividad para Pablo El Tonka, para que todo, para reconstruir su máquina, que apoyen esa actividad. ¿Eso es cuando es? ¿El 24 de noviembre? 22. ¿22 de noviembre? 22 de noviembre. El 20 de noviembre es un chinchorreo, busquen la página de los gigantes Jeep Club, cualquier cosa, ¿verdad? Vito, eso es correcto, boda, quinceañero y divorcio también, eso no puede fallar. ¿Ustedes todas ahí la corremos? Todo lo que sea. Estamos en Barcelona y yo están aquí con todas sus máquinas, esa máquina camina por el espeso, me bajó por el lado. De Canova, la estamos aquí y no vino en cruz, vino corriendo. Vino corriendo. ¿Y cómo es que ustedes dicen? ¡GIGANTE! Gracias, mi gente. 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 ¿Cómo tú estás con Ariel, la gente de Cobrio y Mascobel, dando presencia? Bueno, todo bien, gracias al señor. Bajó un sol enorme que papá Dios nos regaló, ¿verdad? Estamos aquí celebrando el evento de Iafet, que es un niñito que tiene cáncer. todo bajo una buena causa tú sabes que siempre que hay una buena causa COVID y más COVID va a estar presente aquí tenemos tres máquinas traemos la F250 blanca traemos el G color vino de nosotros que es el bebé de la casa y aquí a mano izquierda tenemos el Rubicon un Rubicon que le hicieron a esta máquina como tal bueno realmente esto no es un Rubicon este es el G económico pero estamos transformándolo poco a poco ya le montamos los aros, las gomas esta semana le vamos a montar los estribos, le pusimos las letras y poco a poco vamos a ir transformándolo hasta montarlo como se quiere hasta montarlo como el cliente quiera recuerda que estos son paso a paso poco a poco no todo el mundo tiene el presupuesto ustedes hacen según el presupuesto de cada cliente eso es así, tenía el presupuesto para los aros empezamos con los aros cuando siga llegando el presupuesto seguiremos levantándolo el bafle y la tapa de atrás estos son los aros que están especial todavía están especial tú sabes que todo este mes tenemos mercancía especial desde los radios tenemos radios con cámaras de reversa 139 pesos mi gente no lo dejen perder para Navidad y ahora Black Friday por ahí viene eso es el mismo es este radio DC18 con Mirror Link que casi no hay ninguno por ahí 139 con todos los muñequitos mi gente para todo tipo de vehículos mira, ¿dónde se encuentran ustedes? ¿dónde están ubicados como tal? estamos ubicados en el barrio Campo Alegre del pueblo de Atillo con el teléfono 898-8389 o sea que no importa el tipo de vehículo lleguen allí que tienen para todo eso es, no solo para 4x4 si tienes tu carrito tienes tu bote tienes tu lancha tienes tu guagua todos nosotros le ponemos música y además de música sabes que hacemos los covers claro, covers y todos los especiales todo lo que tenga que ver con vehículos todo lo que tenga que ver con vehículos de motor ahí estamos nosotros presentes lo mejor de 4x4 un solo lugar en Cobre y más cover mi gente no se vaya nadie seguimos con solo 4x4 offro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.